Perteneciente a la ruta del Pehuen, Villa Pehueña nos sumerge en un espacio de maravillosos paisajes, cultura y gastronomía diferente para el disfrute de quien decida venir y encontrar algo nuevo. Villa Pehueña-Moquehue conforma una aldea de montaña que se encuentra ubicada en la cordillera de los Andes, en el cordón montañoso de la provincia de Neuquén, en el centro oeste de la provincia de Neuquén. Presenta un paisaje que lo conforman lagos y ríos que hacen que la vida en este lugar sea muy apacible, muy tranquila y con una convivencia siempre respetuosa y amigable con el ambiente. La Araucaria-Araucana está presente en todo el territorio de Pehueña y Moquehue. Estamos en época de recolección de piñones también, que es el fruto de la Araucaria, y es lo que va marcando también una forma de vida desde la alimentación en las personas que viven en el lugar, ya sea las personas que lo utilizan ancestralmente, como las comunidades mapuches que se encuentran en el territorio y también los que venimos de otros lugares y conocemos este fruto. Estamos en Batea Maguida, que es un circuito, un recorrido turístico que los visitantes de Villa Pehueña-Moquehue hacen en cada visita, ya sea en verano o en invierno. Es un circuito administrado por la comunidad mapuchepuel, quienes te esperan en el ingreso del sector para darte información sobre los puntos panorámicos que no podés perderte, como este en el que estamos ahora, en donde se puede observar e interpretar la geografía del lugar para conocer. Pehueña, además de mostrar gran variedad de colores y texturas en sus paisajes, también muestra un lado cultural esencial y autóctono de manera auténtica. Nosotros somos de una comunidad mapuche, entonces la idea también es empezar a juntar información porque se ha perdido mucho la cocina mapuche, donde está más fortalecido es en la parte de Chile, también porque hay muchos más ingredientes, culturalmente está bien, así que bueno, también como que ha sido un viaje a empezar a retroceder y buscar cosas nuevas en cuanto a la cocina originaria del pueblo mapuche. Bueno, ahora nosotros en este momento lo que estamos trabajando mucho es el piñón, que es el fruto del pehuen, de la araucaria. Estamos en una zona donde creo que es exclusiva y bueno, lo que abunda es el pehuen, ¿no? Somos bastante conocidos por esa razón. En cuanto a mi generación, somos como la primera generación que empieza a trabajar con turismo. Ha sido una parte muy buena porque, bueno, nos ha generado un ingreso, se ha hecho conocer el lugar y a la vez, bueno, nos ha ayudado a proyectarnos mucho, sin necesidad de irnos, de abandonar la tierra. Animarse a viajar nos conecta, nos transforma y nos recuerda la verdadera esencia a la que pertenecemos. En las escapadas de fin de semana o en los periodos cortos de vacaciones, recibamos visitantes que vienen a buscar esa tranquilidad y sobre todo el contacto directo con la naturaleza y a realizar actividades que tengan que ver con conocer más los ríos, conocer más los bosques, los lagos, los paisajes. Estamos acá en Villa Pehuenia, en este lugar maravilloso que pueden llegar a ver acá. Y ahora estamos sobre el lago Aluminé, así que, bueno, vamos a recorrer un poquito el lago Aluminé, vamos a ver los lugares que tiene, es muy bonito, vamos a recorrer la parte oeste del lago, en realidad, porque el lago es bastante extenso, tiene más o menos unos 54 kilómetros cuadrados. Pero vamos a ver las partes más lindas del lago, que sería todo lo que es la península. Tenemos esta costa hermosa que tenemos acá, que es la costa de la Comunidad Mapuche, que hay unos lugares bellísimos, y después vamos a ir a recorrer una zona donde hay siete islas. Ahí vamos a ver unas placitas vírgenes, hermosas, en las cuales estamos en plena naturaleza. Entonces, nació este proyecto, Pehuenia Tour, es un proyecto que se fue creciendo de a poquito, así que, bueno, ya estamos hace cinco años con este proyecto, es un proyecto muy bonito que estamos haciendo acá en la Villa, que estamos tratando de crecer a la par de la Villa, también, sin tratar de dejar las cosas muy bonitas que tiene que ver, que es la naturaleza, ¿no? Así que, bueno, un poco nosotros lo que hacemos es tratar de salir, que la persona que venga acá le damos el servicio, que le hacemos recorrer el lago Aluminé, vemos la Villa de otras perspectivas desde el lago, así que le enseñamos las partes más lindas del lago, todas las partes donde vamos a ir, que vamos a ver el fondo de estas aguas transparentes que tenemos acá, que es todo desde hielo. Para mí la esencia de Villa Pehuenia es esto, este magnetismo, este silencio, contacto puro con la naturaleza, tenemos montaña, agua, en invierno tenemos nieve, así que estamos continuamente en contacto con la naturaleza. Acordate que podés seguirnos en las distintas redes sociales, en Facebook como Turismo Interoceánico, en Instagram, arroba Turismo Interoceánico, o ingresá a www.turismainteroceánico.com Turismo Interoceánico, países con una misma esencia. En Bariloche estamos muy orgullosos porque recibimos el Safe Travel Stamp, certifica que cumplimos con los estándares internacionales requeridos para recibir a los turistas con los mayores cuidados. Disfrutemos sin dejar de cuidarnos. En Río Negro te esperamos. Sí, antes de viajar tenés que solicitar tu permiso de circulación, registrate en circulación.rionegro.gov.ar y completá la información. El estado del trámite aparecerá como pendiente. Una vez que sea aprobado y 24 horas antes de viajar, deberás completar la declaración jurada sobre síntomas compatibles con COVID-19. Gobierno de Río Negro.